Bien, en este video vamos a hablar de la aplicación de las derivadas a la física. La primera parte donde ustedes tienen que aplicar derivadas en física es en el capítulo de cinemática, para lo cual deben de recordar las variables físicas involucradas en cinemática. Esas son las variables posición. Generalmente se representa con la letra R minúscula. Recordemos que R es un vector y si se mueve en el eje X, generalmente se pone X, si se mueve en el eje Y se pone con el nombre de Y. Aparte de la posición tienen que recordar el vector velocidad. El vector velocidad se representa con la letra B. Y aparte, por último, recordar el vector aceleración. El vector aceleración se representa con la letra A. Las tres son cantidades fundamentales en el análisis cinemático y son las variables de las cuales vamos a hablar en el presente video. Debemos recordar que si ustedes tienen una expresión para la posición, que puede estar escrita como sigue, R, en función de T. Esto significa que R está en función de T, donde R vendría a ser la variable dependiente. Es decir, R es la variable que depende y T vendría a ser la variable independiente. La variable independiente. Generalmente cuando ustedes resuelven problemas de cinemática, van a tener que derivar o integrar en estos ejemplos que voy a explicar. Y derivan siempre respecto a la variable independiente. Es lo más común, derivar respecto a la variable independiente. Por lo tanto, vamos a explicar tres reglas fundamentales cuando ustedes apliquen derivadas. Entonces, la primera regla es la derivada de una constante. Para muchos es común, pero igual la vamos a recordar aquí. Primera regla. Derivada de una constante. Es decir, cuando la posición de la partícula es igual a una constante. Aquí lo voy a marcar. Es decir, la posición es una constante y ustedes quieren derivar esa posición. Sería la derivada de la posición R de T respecto al tiempo. Que eso sería igual a la derivada de K respecto al tiempo. Entonces, la derivada de una constante respecto al tiempo siempre le va a dar cero. La derivada de una constante es igual a cero. Vamos a poner un ejemplo práctico. Entonces ponemos R de T igual a una constante. Que haría un ejemplo práctico. Sería R de T igual a dos. Entonces, dos es una constante. Si ustedes quieren saber la derivada de ese valor, sería la derivada de R de T respecto al tiempo. Esto sería la derivada de dos respecto al tiempo. Como dos no cambia con respecto al tiempo, esto sería cero. La derivada de una constante siempre es igual a cero. La siguiente propiedad que deben recordar es la derivada de una función o la derivada de una variable o la derivada de la variable. Básicamente sería como sigue. Entonces, vamos a dividir esto aquí. Ponemos regla número dos. Cuando la función R de T es la variable T. Entonces, cuando ustedes quieran determinar la derivada de una variable, la regla dice que derivada de R de T respecto al tiempo es igual, en este caso, a la derivada de la variable respecto al tiempo. La derivada de una variable respecto al tiempo siempre le va a dar uno. Un ejemplo sencillo que lo voy a involucrar directamente con una constante al lado de esa variable para que quede un poco listo el camino de los problemas. Vamos a un ejemplo. Sería R de T igual a 3T. Entonces, si aplico la derivada de eso, quedaría de la siguiente forma. La derivada de la posición respecto al tiempo sería igual a la derivada, en este caso, de una constante multiplicando a la variable. La constante puede salir de la integral. Entonces, quedaría 3 veces por la derivada de T. Y ya sabemos que la derivada de la variable siempre es 1. Entonces, esto es 1. En este caso, quedaría que esto es 3. Entonces, vamos recordando. La derivada de una constante es 0. La derivada de una variable es 1. Y el último ejemplo que debemos revisar es la derivada de la función polinomio o la función potencia, como quieran verlo. Entonces, si ustedes tienen la R de T, la posición de la partícula igual a pongamos, por ejemplo, T al cubo de la manera general podríamos poner T a la N para poder explicar la regla. Entonces, quedaría que la derivada de R de T respecto al tiempo sería igual a la derivada de T a la N respecto al tiempo. Y eso no es nada más que N que está exponente lo pasan a multiplicar. Entonces, ponen N. La variable la ponen idéntica, T. Y al exponente le quitan 1. Entonces, aquí tienen N. Acá le ponen elevado a la N menos 1. Siempre tienen que quitarle 1. Vamos a ver un ejemplo para aplicar esa regla. Entonces, veamos. Tenemos R de T igual a T al cubo al ejemplo que había hablado inicialmente. T elevado al cubo. Si ustedes derivan en este caso R de T derivada de R de T respecto al tiempo esto quedaría el exponente pasa a multiplicar quedaría 3. T va con el mismo y al 3 que está aquí tengo que quitarle 1. 3 menos 1 2. Esa sería la derivada de T al cubo. ¿Cuál es la relación entre la posición, velocidad y aceleración? Bueno, deben recordar que si ustedes tienen el vector posición si ustedes derivan el vector posición con respecto al tiempo van a obtener el vector velocidad. si ustedes derivan el vector velocidad con respecto al tiempo la derivada de eso con respecto al tiempo van a obtener el vector aceleración. Esa es la relación entre posición, velocidad y aceleración. Conocen la posición derivan la posición obtienen velocidad conocen velocidad derivan velocidad obtienen aceleración. un ejemplo práctico de lo que estamos observando ahí vamos a explicar aquí y poner que la posición de una partícula R en función del tiempo es igual a vamos a expresarlo en coordenadas i, j por ejemplo 2, ti que se suma a 3, t al cubo j es decir esta posición va a estar en metros. Nosotros sabemos que si tenemos posición y quiero saber quién es velocidad debo derivar. si conozco velocidad y derivo obtengo aceleración. Entonces a partir de la posición vamos a derivar con respecto a la variable independiente en este caso la variable independiente es el tiempo. Entonces conocemos que velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Derivemos esa posición. Entonces la derivada de 2t el 2 sale de la derivada y quedaría la derivada de t sabemos que la derivada de t con respecto al tiempo es 1 entonces 2 por 1 2 quedaría i más la derivada de 3t cuadrado la derivada de 3t al cubo la derivada de 3t al cubo quedaría esto está de exponente pasa a multiplicar 3 por 3 9 y al exponente tengo que quitarle 1 3 menos 1 2 esto sería en la dirección j y como estoy derivando la posición con respecto al tiempo voy a obtener el vector velocidad y en el sistema internacional el vector velocidad que se mide en metros sobre segundos entonces la velocidad de esa partícula sería 2i más 9t cuadrado j así mismo si quiero saber quién es el vector aceleración recordemos que la aceleración la aceleración en función del tiempo sería igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo derivemos el vector velocidad la derivada de una constante derivando solamente lo que acompaña a i en este caso 2 la derivada de una constante de 0 sería 0 i más la derivada de 9t cuadrado esto es una función que haría 2 pasaría a multiplicar 9 por 2 es 18 al exponente tengo que quitarle 1 entonces si le quitamos 1 quedaría 18 por t a la 1 t a la 1 en la potencia no se expresa entonces quedaría de esa forma y esto quedaría en metros sobre segundos al cuadrado metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional podemos también decir que 0 por i es 0 por lo tanto esto quedaría como 18t metros sobre segundos al cuadrado ya sería la aceleración de esa partícula esto es en cuanto a la derivada la aplicación de la derivada en cinemática recuerden la parte fundamental vendría a ser las reglas las reglas las tres reglas que he expresado aquí y además recordar que si tienen posición al derivar hayan velocidad si tienen velocidad al derivar hayan aceleración si ustedes derivan aceleración van a obtener la tasa de cambio de la aceleración no es una no tiene nombre esa magnitud física pero pueden derivarla sin ningún problema las matemáticas permiten derivarla físicamente trabajamos posición velocidad aceleración tienen posición derivan hayan velocidad tienen velocidad derivan hayan aceleración eso es todo por el video de hoy gracias